Buenas tardes Anita, gracias por esa introducción, a ustedes gracias como siempre por acompañarnos, por estar ahí para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy tenemos un tema pues muy taquillero, espero que te lleguemos al corazón para que te cambiemos esa forma de ver la belleza. Doctora María Elena, gracias por acompañarnos en esta tarde. Igualmente, gracias a todos ustedes por escucharnos en este espacio. La doctora María Elena es médica, ella es coach en entrenamiento de todo lo que tiene que ver con el alma, con la parte espiritual y es por eso que he decidido venir con ella en el programa del día de hoy para que hablemos de la belleza, pero específicamente de la belleza interior, la clave para ser encantadora. Hoy te vamos a revelar esos secretos que muy seguramente tú tienes o que tú quieres saber el día de hoy para poder ser mucho más bella y mucho más encantadora. Entonces, belleza interior, la clave para ser encantadora. Entonces, en este tema del día de hoy, lo que queremos definir es qué es belleza para ti, es decir, qué es esa belleza que muy seguramente tienes desde tu interior. Si tú quieres ver, si te quieres ver bella externamente, lo importante de que seas bella internamente. Entonces, para ti doctora, o mejor explícanos qué es la belleza, digamos para ti desde el punto de vista espiritual, qué es la belleza. Bueno, sin duda las mujeres todas quisiéramos estar lindas, hermosas, ponernos las mejores cosas, los mejores adornos, pero la belleza que viene desde adentro, cierto, que sale de un corazón limpio, de un corazón en paz, de un corazón tranquilo, de un corazón que sin duda no guarda rencor, no guarda resentimiento, no guarda tantos sentimientos negativos que nos afectan, pues eso nos lleva cada día a embellecernos externamente. Entonces, cuando las mujeres estamos más interesadas por esa verdadera belleza, sí, que no depende de lo externo, como les digo, de lo que nos ponemos, de lo que compramos, de la marca, de lo que está de moda, sino de lo que sale de un corazón limpio, tranquilo, en paz, reposado. Muy bien, a menudo las mujeres son admiradas por su belleza, por el vestido que llevan o el maquillaje que realza su mirada. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que una mujer es bella, sobre todo si es una mujer feliz consigo misma, con su cuerpo, con su trabajo, con su familia e incluso con los amigos. En el día de hoy hablaremos de esas características, que son la fórmula para mantenerse siempre bella, y además de eso te pregunto, ¿tú ya conoces tu belleza interior? ¿Cuál es ese secreto para tener una verdadera belleza? Como nos lo explica la doctora María Elena, pero otra pregunta que le hago a la doctora es, ¿qué diferencia existe, doctora María Elena, entre la felicidad y el gozo? Bueno, sin duda, la felicidad no la da lo externo, así lo he entendido yo y lo vivo. Generalmente uno dice, yo soy feliz porque tengo lo que he deseado, tengo la profesión que deseaba, tengo el esposo que deseaba, tengo los hijos, tengo la familia. O sea, la felicidad depende de lo externo a nosotros, pero el gozo tiene que venir de adentro, sin duda el gozo tiene que venir de lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿sí? La palabra entusiasmo significa lleno de Dios, entonces cuando yo estoy llena de Dios, yo puedo reflejar gozo, alegría, y no porque todo funcione bien, ¿sí? Porque a veces uno dice, yo soy feliz, estoy realizada como mujer porque todo lo que yo he deseado en la vida lo obtengo. Eso se llama felicidad y la felicidad se puede terminar y es válido tener la felicidad, pero el gozo es mucho más allá, es un gozo mucho más interno, ¿sí? Y como lo digo, el gozo definitivamente nos lo da Dios, nadie más nos lo puede dar, ningún ser sobre la tierra nos puede llevar a tener el gozo que viene de adentro. De hecho, yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen 70 años y son felices, como tengo mujeres de 30 a 25 años que son infelices. Yo suelo comparar esto como con la madurez. Así es. Una mujer entre más madura es más feliz y también comparo con lo siguiente, hay una diferencia muy grande entre madurar y envejecer. Hay mujeres de 30 años envejecidas, muy seguramente porque no son felices, y hay unas mujeres de 70 y 80 años felices y son totalmente maduras. Es decir que la madurez es como las frutas. Claro, mira, es que cuando nosotros hablamos de alegría, de belleza, hay que pensar en el proverbio que dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero cuando uno está triste hasta los huesos se le secan, entonces cuando nosotros estamos alegres, todo nuestro cuerpo tiene que reflejarlo porque el cuerpo habla por nosotros, ¿sí? Muchas veces uno le dice a la persona, ¿cómo estás? Dice, estoy bien, pero los ojos reflejan todo, ¿cierto? Entonces dicen que los ojos son la ventana del alma. Entonces cuando nosotros tenemos ese gozo y esa alegría interior, todo va a verse diferente. Normalmente vemos hasta en otros colores, digo yo, porque las mujeres como que a veces vemos en colores, hablamos en colores, pensamos en colores. Entonces lo que tú dices, si yo estoy alegre, realizada, hago lo que me gusta, disfruto, agradezco la vida, agradezco el amanecer, agradezco lo que tengo, mi vida tiene que estar en gozo y en alegría. De hecho, a nivel neuroquímico, o mejor a nivel de nuestro cerebro, se liberan unas sustancias, se liberan unos neurotransmisores. La pregunta es, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando la persona decide estar feliz? ¿Qué pasa con el cerebro cuando la persona decide estar alegre? Bueno, ese concepto es muy importante, las neurociencias, y pienso que es lo que nos está dando luz a muchas patologías en el campo médico, es que nos dice que los neurotransmisores, o sea, las sustancias que nuestro cuerpo produce, es producto de mi actitud y mi estado de ánimo. Por decir algo, si yo decido estar triste y aburrido, me voy a quedar allí triste y aburrido, pero si yo decido voy a cambiar de actitud, voy a estar alegre, se liberan dopamina y serotonina. Se dice que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, y yo puedo decidirlo porque mi cerebro es neuroplástico, o sea, yo le ordeno al cerebro qué hace, qué hago, cómo me comporto. Si yo me decido quedar ahí triste y aburrido, sí, ahí me quedo, pero si yo decido cambiar de actitud, cuando uno está como en una actitud, y las mujeres vivimos nuestros periodos, ¿cierto? Dicen que las mujeres vivimos otoño, invierno, primavera, verano, y nuestros cambios hormonales y todo lo que acontece, y a veces debemos aprender a conocernos como mujeres, sí, porque estoy así como con ánimo bajo, estoy así como de nota caída, como decimos, pero si yo decido cambiar, mi cerebro lo recibe como una actitud positiva y voy a estar diferente. Hay muchas personas, doctora María Elena, sobre todo pues mujeres, que quieren verse bellas de una forma integral, es decir, desde adentro para verse reflejado afuera. Como tú nos has enseñado en esta tarde, nos has dicho que la belleza tiene que venir desde adentro, ¿no? Y que uno le puede mandar esa señal al cerebro para que tú te sientas bien contigo misma, pero la pregunta sería, ¿qué le dirías tú a las mujeres que nos ven en este momento en televisión para que se conserven bellas, pero desde un punto, desde una forma integral, o sea, desde adentro, pero para que se vea reflejado afuera, para que lo notemos con la mirada, como nos decías al principio? Bueno, sin duda, nosotros trabajamos como médicos y en el Centro Médico Ser Natural, pues trabajamos por una sana nutrición, realizar actividad física, consumir los alimentos lo más saludable posible, ojalá sin tanto químico, realizar actividades que nos produzcan deleite, disfrute. Si nos gustan las plantas, cuidar plantas, si nos gustan las mascotas, cuidar las mascotas, si nos gusta ir de compras, ir de compras, lo que uno disfrute, eso hace que mi cuerpo libere muchísimo más serotonina y me voy a sentir integralmente mejor, me voy a sentir plena, me voy a sentir realizada, ¿sí? Porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que disfruto, y lo que posiblemente estoy siempre trabajando por obtener, por lograrlo, porque definitivamente nadie nos hace felices, yo soy la que decido felicidad y como les digo, el gozo que viene de adentro. La felicidad no es negociable, de hecho, por ejemplo, muchas personas me dicen en el Centro Médico, sobre todo las mujeres que nos visitan, me dicen algo así como, por ejemplo, mi hijo me hace infeliz, y yo le digo, no, pero es que a ti nadie te hace infeliz, tú eres la que permites que a esa persona... Claro, porque es que la felicidad es una decisión, así como el amar es una decisión, el ser feliz es una decisión, yo decido ser feliz independientemente de lo externo, porque es mi decisión. Muy bien, es por eso de que es muy importante que si tú te quieres ver hermosa por fuera, comienza a reflexionar internamente cómo estás, elimina esos sentimientos de odio, rencor, remordimiento, que muy seguramente te están produciendo esas arruguitas, o que te están poniendo esa arruga grande en el entrecejo, que puede estar así como cara de piedra, que mucha gente anda por ahí como cara de puño. Cara de no, como es mi esposo. Entonces hay que tratar de cambiar un poco esa forma del sentirte, porque cuando te cambia la forma de sentir, cambia la forma de pensar, por ende cambia la forma de actuar. Ahorita hagamos otro análisis sobre qué recomiendas desde edades tempranas para el cuidado de la piel, ya hablando concretamente de la piel, hemos hablado de la felicidad y sentirse bien desde adentro, ahora desde lo externo, ¿qué recomiendas desde edades tempranas para que las mujeres comiencen a cuidarse para tener una piel con más losanía? Bueno, sabemos que fisiológicamente, o sea, nuestro cuerpo después de los 25 o 30 años, el colágeno y la elastina van en descenso, entonces es necesario empezar a pensar en hacer una reposición de ese colágeno, ideal unicolágeno hidrolisado, que tiene una mejor absorción, y entonces si yo lo empiezo a consumir, pues cuando voy a llegar a las edades donde ya las líneas de expresión van a estar por naturaleza, pues van a ser más tenues, digamos, otro secretico es no acostarnos sin limpiar el rostro, así no nos maquillemos mucho, todas las noches la piel debe estar limpia, ¿por qué? porque en la noche vamos a transpirar, vamos a oxigenar, vamos a desintoxicar nuestro cuerpo, entonces si yo me acuesto con la piel limpia, pues los años me lo van a agradecer, igual lo que les decía, con una sana nutrición, comer frutas, verduras, la famosa regla de los 5, si yo como en el día entre 5 frutas y verduras, entre el desayuno, el almuerzo, ojalá las frutas no sean después de las 3 de la tarde, si queremos bajar de peso porque se asimilan muchísimo más las azúcares, entonces todas esas recomendaciones y lo más natural, lo menos químico, lo menos preparado, lo menos industrializado los alimentos, de verdad que nuestro cuerpo, nuestra piel nos lo va a agradecer con el paso de los años. Muy bien, entonces ahora sí quiero que tomen nota porque ya vamos a hablar de secretos caseros para conservarse en ustedes hermosas y nosotros pues digamos más pintas, o sea que nos damos más chuscos, entonces ¿qué secreto casero tienes tú así como a la orden del día para que le enseñemos a nuestros televidentes? Casero, bueno, tengo para el rostro, yo recomiendo mucho o las fresas o el banano, el banano tiene colágeno, el bananito con miel, igual para el cabello, y una mascarillita de fresas, esas fresitas que ya están uno que las va como a botar, esas fresitas se trituran y se pone una mascarillita, el rostro se pone rico, igual hacerse una esfoliación con avena, un poquito de zumo de zanahoria y miel también para quitar pues las células muertas y después poner la mascarillita, el rostro queda muy fresco, muy rico y demasiado agradable a la vista, pues se ve losanía. Bueno, muy bien, entonces vamos a lo práctico, entonces ¿qué pasa con esos alimentos que te puedes aplicar en la piel para tener una piel más joven? Toda mujer quiere tener una piel más humectada y además de esto sin arrugas, porque tenemos que gastarnos, pregunto, ¿por qué tenemos que gastarnos tanto dinero en cremas si lo tenemos en casa? Entonces muchas cremas son extraídas de muchos alimentos, entonces toma nota para que tengas en cuenta lo siguiente, para la hidratación del rostro, como lo decía la doctora María Elena, puedes utilizar una mascarilla facial y lo puedes hacer con yogur, dos cucharadas de yogur y pepino con hombro con cáscara, primero lavas el rostro con el yogur y luego dejas la mascarilla de pepino como lo ves en la pantalla, el pepino es rico en vitamina E y tiene mucha agua y tiene aceites naturales, el pepino es un desinflamatorio natural ideal para los párpados caídos y se recomienda en la mañana y en la noche, con el yogur se limpia y con el pepino se hidrata y se deja 10 minutos, doctora María Elena, hablemos sobre nutrir el cabello, ¿cómo lo podemos nutrir? Bueno, también como les decía el banano, podemos hacer una mezcla de banano, también cuando está bien madurito, banano, aguacate y miel, para tener un cabello brilloso, si sabemos que el aguacate pues tiene grasa natural o vegetal, el aguacate es rico en grasas monoinsaturadas y fortalece el cuero cabelludo y el banano es rico en zinc y nos ayuda a conservar el cabello húmedo y evita la cavidad del cabello y la miel pues tiene contenidos glucósidos y ayuda a retener la humedad, esto como resultado nos previene la cavidad del cabello, fortalece los folículos pilosos idealmente dos veces a la semana y vamos a ver que el cabello se pone hermoso. Muy bien, entonces promoción del día, mucha atención porque esto es lo que más nos encanta, para sentirse en bellas es muy importante que puedan perder peso, pues esos kilos de más, por eso el producto Cube de él, que ustedes ya me han escuchado muchas veces hablar de él, que es un producto natural a base de la raíz de conjac que ayuda a disminuir la ansia por picar, querer comer de más, es una opción natural para favorecer la pérdida de peso, recuerda que en el Centro Médico Ser Natural somos médicos y cirujanos y que te ayudamos a lograr tus objetivos con necesaria médica y nutricional individualizada, recuerden todos que gratuitamente puedes descargar la dieta de las tres semanas que tenemos anclada en nuestra página oficial de Facebook de Medicina Nutricional, así que ve a la página y darle me gusta para que así seamos mucho más en comunidad, en videos puedes vernos en YouTube como Medicina Nutricional, entonces promoción del día, hoy, solo por hoy las consultas médicas van a tener descuento del 10%, se regala la valoración nutricional con plan de alimentación incluido y las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el CUBEDEL con descuento del 20%, llamen ya, 557-2461, es una oportunidad que no debes dejar pasar, recuerda, 20% de descuento del producto del día CUBEDEL, puedes también marcar al WhatsApp 311-371-8996, llama los números que aparecen aquí en pantalla, el CUBEDEL, producto ideal para ayudarte a perder peso y recuerda, hoy, solo por hoy, vamos a tener descuento en las consultas médicas. Doctora María Elena, gracias por acompañarme en esta tarde. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Muy bien, y a ustedes gracias como siempre por estar ahí, les vamos a tener nuevas sorpresas aquí en el programa que hacemos en Tardes del Sol para que sigamos hablando de salud y de salud preventiva, los queremos mucho y recuerden seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional. Hasta pronto.